Remixeando Me está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su fuete, tú ya saben que es el enete Tú sabes mando al galete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago bling bling Y mi iPhone fue en la ring green Me está llamando el dinero fácil O estando en mi drink Esa gasta lo que busca guayeteo, fumoteo Que yo me la robe y formemos el paliceo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo así que estoy mal guaracheo Es hijo me enreo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que está de mis deseos A ti yo no te domeo Baby, agámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, la majota Hay más que suena Para que sepa Y me lo lancé indebito Matando a los males chones Perreo, a ver los bailes No saben que lo que es tal music No saben que lo que es tal como yo Hablamos conmigo